Este 3 de Octubre se realizó la décima edición del Perú Fighting Championship, evento de bandera peruana. Hemos tenido 4 peleas profesionales, 4 peleas amateur y una super lucha. En la categoría de 66 kilos, este cinturón lo estaría disputando Claudio Pueyes del Sniper con un chico de Black Dragon, Renzo Kuwai, por el ACC, el Amateur Combat Club, el evento semillero de las artes marciales mixtas. Una pelea rápida, muy técnica por parte de este chico del Sniper Claudio Pueyes, en donde se llevaría la victoria por una submisión, un chop, y se quedaría con el cinturón del ACC. Empezamos con las peleas fuertes de Perú Fighting Championship, las peleas profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! En el segundo round tuvimos un Fernando Pérez un poco más confiado Le pudo sacar una rodilla al estómago, al abdomen En donde el escorpión se quedaba doblado Una buena oportunidad para de repente finalizar la pelea No la supo aprovechar Y bastantes imprecisiones de Fernando Pero también bien agradecido para adelante Y el esportioso estaría llevando la victoria Por una decisión dividida Bueno, también tendríamos una super lucha de sumisiones Esta lucha estaría a cargo de Daniel Vega Bicampeón en Jiu Jitsu Con quien les habla Johnny Iwasaki Campeón internacional de MMA ¡Gracias! 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 Me siento muy contento de haber recibido este cinturón Esto me motiva a seguir adelante y seguir mis objetivos como deportista profesional Llegaría la última pelea de la noche, la pelea esperada por todos La revancha esperada de Jackson Mora frente a Erickson Ibañi Estoy a punto de salir de mi revancha con Erickson Estoy bien entrenado y creo que es una buena pelea Se dio una muy buena pelea pero muy rápida En la edición anterior tuvimos a un Erickson Ibañi más movedizo Más calculador, más frío, acertando las patadas Los golpes a la cabeza con bastante desplazamiento Para la revancha tuvimos a un Jackson Mora totalmente diferente Se fue para adelante con todo, con golpes de puño También conectó algunas patadas Un golpe al cuervo a la zona del hígado lo llevaría a la victoria En donde Erickson cae contra las rejas Y bueno, Jackson trabajaría su gran ampaw La consecuencia sería que el árbitro pare la pelea Y Jackson se quede con el cinturón Bueno, esta es una pelea de revancha muy importante Bueno, la pelea pasada no creo que perdí Pero bueno, los jueces decidieron eso Estoy muy agradecido y muy contento el día de hoy Un día muy especial para mí Viene la decimoprimera edición de Perú Fighting Championship Será el 5 de diciembre Así que todos los fanáticos de las MMA estén atentos Tenemos unas buenas peleas La defensa del cinturón Y muchas peleas más Todas las academias de Lima estarán presentes En la decimoprimera edición de Perú Fighting Championship Así que ya saben, nos esperamos